Hola amigos y amigos OneMore1988MX En esta ocasión les voy a presentar esta hermosa pieza de 10 pesos acuñada en el 2015 para conmemorar los 200 años del bicentenario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón En esta ocasión se utilizó el busto para ponerlo en el centro de la moneda biometálica de 20 pesos Muy bonito diseño Esta pieza ahorita en el presente tiene un valor de entre los 2 a los 10 dólares dependiendo el grado MS En esta condición se encuentra Olmoso Circular que es casi sin circular ya que presenta algunas rayas por lo mismo de la circulación que tuvo, la previa circulación que tuvo Así es que espero les sigan gustando los videos Si es así por favor dejen sus preguntas y con mucho gusto les contestaré Nos vemos en el próximo video Comenten, califiquen y suscríbanse por favor Dejen sus dudas o comentarios y con mucho gusto se les irán respondiendo poco a poco Hasta la próxima, nos vemos, cuídense Comenten, califiquen y suscríbanse por favor Comenten, califiquen y suscríbanse por favor